¿Cómo está? Esto es Noticiero BCPS. Hace dos semanas el superintendente presentó al consejo su propuesta para el presupuesto operativo del 2024. Todavía falta año y medio, pero tenemos que prepararnos con las propuestas y el dinero. Ahora, él está presentando un presupuesto de 2.59 mil millones de dólares. Suena mucho a plata. Ahora, con este dinero es un incremento de 9.5% de lo que pidió para el año anterior, que es 2023. Ahora, con este dinero lo que quiere es continuar con esos planes de elevar nuestras expectativas, cerrar brechas de oportunidad y de educación, tras la pandemia obviamente, y también mejorar a nuestros estudiantes y prepararlos para el futuro. Ahora, este presupuesto que él tiene incluye 394 páginas, creo que ya le habíamos contado, pero esto es lo más importante que él quiere. Primero, quiere mejorar los programas e incrementar el apoyo a los estudiantes de inglés en el programa de ESOL. Quiere hacer el día de preescolar un día completo. Quiere mejorar la compensación para el personal de las escuelas. Quiere tener más escuelas comunitarias. Y también quiere tener más inversión en esos programas técnicos y de carrera que preparan nuestros estudiantes para la universidad o para la fuerza laboral, que también ofrece pasantías durante el verano. Y también quiere eliminar los costos de los exámenes AP. Ahora hay que pagar ese examen para que los chicos tengan créditos para la universidad. Él quiere eliminar eso, incluyendo el incremento a la inversión de infraestructura, nuestros edificios y toda la tecnología que necesitamos en el salón de clases. Esto es una propuesta. Entonces, está en trabajos. Muchas familias pueden, bueno, todas nuestras familias los invitamos a dar su opinión, a pensar cómo se puede usar ese dinero, ya que es nuestro dinero. Y también tenemos que tomar en cuenta que en el 2025 se terminan todos los apoyos del gobierno federal que en algún momento recibimos para COVID-19. Entonces, también tenemos que prepararnos cuando ese dinero ya no venga. Piénselo, platique con sus amigos, con las familias que conoce, con sus maestros. Pónganos aquí un comentario. Esto es Noticiero BSPS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!